¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mesa está servida, como siempre digo, vamos a esperar buen fútbol, esperemos por lo menos muchos goles, como siempre venimos todos a buscar y a tratar de esperar, pero también buen juego. Y parece que pueden proponer eso el Fonavi Grido, pero no estoy solo, me acompaña como siempre Milena Redondo en los comentarios y obviamente el análisis. Hola Mile, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Rodri, muy buenas tardes, también buenas tardes a nuestros televidentes. Estamos nuevamente en cancha de central para vivir este duelo, podríamos decir un clásico inventado, son dos muy buenos equipos. Vamos a ver, Grido viene de ganar, ganó las dos primeras fechas, estamos en la tercera de lo que es esta Liga San Javierina. Y Fonavi que viene medio complicado, en la fecha anterior tuvo problemas con el equipo San Roque donde perdió, así que vamos a ver cómo también hubo varios expulsados por algunos problemas entre jugadores. Así que vamos a ver cómo se plantea este partido. Grido que también tiene cambios, hoy vamos a ver en cancha a Brian Blanco que apareció también, a Leonardo Bullós. Así que vamos a ver, Grido estaba muy bien en ataque, pero por ahí en el medio estaba un poquito perdido, por momentos se desorientaban. Y una defensa que se destaca Matías González, que el año pasado no era titular, este año sí ocupa el lugar central de la defensa y ha respondido de la mejor manera. Sí, ha respondido bien, recordamos. Igual en la temporada pasada jugaba más adelantado, ahora juega de central ahí atrás. Y en el partido que vimos, aquella victoria agónica con el gol de Basualdo a los 40 minutos del segundo tiempo de la victoria en la primera fecha de Grido. Lo hemos visto bien, con buenos quites en el fondo, atento y además muy rápido también. Es un juego rápido, lo era en el ataque y en el fondo esa velocidad también le saca provecho. Bueno, vemos a los muchachos con los movimientos precompetitivos, calentando, moviéndose, bueno, tanto para calentarse, no hay no, el sol pega fuerte. No está pesado, pero en el sol y cuando corran se va a sentir. Sí, seguramente van a hacer un parate alrededor de los 20 o 25 minutos. No sé si ahora en el primer tiempo, pero en el segundo siempre paran los árbitros. Y cuando ingresaba a la cancha de central, hablé un ratito con los árbitros, hablé con Bachías también. Y me dijo que en este partido hay que poner puntaje a los árbitros y líneas. Ponen puntaje, porque los muchachos cuando te ven a vos en algún lado, a mí o jugando por ahí, ponen puntaje. Así que bueno, vamos a ponerle puntaje, puntaje por puntaje. Francisco tenía miedo porque dice que te tienen cortita en el fútbol 5. Así que vamos a ver, vamos a esperar el resultado, a ver cómo rinden los árbitros en este partido. Bueno, va a impartir justicia Francisco. Y está con los capitanes, lo vemos a Testolini en el círculo central y también a Ricky Bocler con ese peinado, esa colita que se pone, al estilo, bueno, no el pelo tan largo, al estilo la rondo. Pero bueno, el capitán del equipo de Ricky, el capitán del equipo de Grido, perdón, no del equipo de Ricky. Ahí está. Se realizó el sorteo, va a mover desde la mitad de la cancha el equipo, el último campeón de la Liga San Javierina de fútbol. Lo vemos a Basualdo con la 9 en la espalda, camisa 9 para él. El equipo de Fonavi a su izquierda, Grido a su derecha, para que usted se maneje, se ubique, aunque si sigue el fútbol ya son equipos ampliamente conocidos. Se vendrá el arranque del partido del árbitro, que pone su reloj en cero y pita y arrancó el encuentro. Estás viviendo a través de la pantalla de Giga con todo el deporte, todos los partidos, todas las ligas, básquet, eventos, en HD, alta definición, para que puedas disfrutar como siempre, como que si estás acá en la cancha, el partido se lo llevamos a tu casa. Pelota de Florito, salida en el fondo para Grido, Florito que va levantando la cabeza, buscaba, veía a quién jugar. Que Anastasio que cortaba, le queda a Ricky Bocler, juega el número 11. Ricky en la mitad de la cancha, pelotazo largo para que corra por acá el sector Basualdo, balón que queda en el fondo. Saca Coca, a media, si no le había pegado, pero de igual manera sirve porque despeja la pelota del fondo y será salida para Grido. Rápidamente la juega Buñón, es buena pelota, está en el área, a ver con esta el tiro que viene de blanco. Pelota que queda en las manos del arquero, del arquero Víctor, Víctor Bachuca, pero la primera de Grido. En el arranque, blanco en el área, una masita para el arquero. Salió todo o nada, Grido, en esta jugada apenas movió la pelota, ya creó un ataque, una aproximación al área del Fonabi. El Fonabi salió con dudas en la defensa, en los despejes, no salió decidido. Vamos a ver, tenemos caras nuevas en el Fonabi también, como Mauricio Mendoza que jugaba en central también. Taca Genastasio que jugó en Belgrano en la Liga Berense el año pasado. Y bueno, y sigue manteniendo a Gino Coca en la defensa, también el número 5 al Turco Testolini. Así que vamos a ver, es el primer partido de este año el Fonabi, vamos a ver cómo nos sorprende. A ver cómo nos sorprende, responde de cabeza Buñón. Saca nuevamente Genastasio, pelota en la mitad de la cancha, la tiene el Fonabi. Callejón del 10 para, el número 10 justamente, para Rodrigo Ford, pelota de Grido. Salida por la derecha, la tiene Blanco, autopase para él. Corre Blanco, se ve bien atento y con esta engancha Blanco está en la derecha. Altura, vértice el área, le la toca para Basualdo, está en el área. Apunte, dispare ahí, a ver, Basualdo, el tiro al arco. Iba apuntando, Magaba buscaba el espacio, el hueco que le dejen para rematar. Termina sacando un remate no tan complicado, pero bajo. Razo para el arquero del equipo del Fonabi. Grido parece con la propuesta más alta en el ataque, por lo menos hasta el momento. Hasta el momento y de los pies podemos decir de Brian Blanco. Gillo Basualdo tuvo dos situaciones en el área, no le quedaba cómoda la pelota, sacó un remate débil y hay que tener cuidado con Grido, porque en el partido anterior lo criticábamos mucho porque se jugaba siempre por el lateral de Ricky Bocler. Claro, porque no estaba Brian Blanco, ahora todas las pelotas van por aquel sector. Es un jugador muy rápido, hay que tener cuidado y controlado. Y Gillo Basualdo, que cuando está en el área no perdona. Recupera la pelota Pablo Pérez, saca remate. Mauricio Mendoza queda a las manos del arquero de Grido. Saldrá jugando por bajo. Pelota para Florito. Domina el lateral Tomás, que juega al medio para que la domine González. González con la pelota dominada levanta la cabeza. La va a cambiar por acá el sector para Gianastasio. Saltaba e intentaba cortar a Abad, pero le queda a Franco Gianastasio. Atrás ahora la pelota, la dominó. La juega por bajo Basualdo, a un toque por arriba muy alto. Rebota, pica la pelota y se va. Se termina perdiendo por el fondo luego. La pelota que se elevó mucho, pero cayó ahí nomás. Picó y borrió todo el borde del lateral. Y termina perdiendo por línea final. Será salida para el Fonabi. Así que acomodará el arquero. Ha cambiado de camiseta, ¿no? El Fonabi, por lo menos, no tenía ese tinte negro la temporada pasada. No, no, no tenía negro. Era bien verde y amarilla. Ahora está más similar a lo que es Huracán, ¿no? Claro, sí, bastante similar. Ahí está la pelota que viene. Defensa, campo de Grido. Balón de Tomás Florito. La direcciona de cabeza. La corre Gianastasio. Le va a poner el cuerpo. Va a ganar Ricky Bosch delante. Se deshace de la pelota rápido porque Gianastasio lo tenía presionado. La duerme en su pie el turco Testolini. Ahí falta contra el número cinco. Tiro libre para el equipo de Grido. Acomoda la pelota el capitán y mediocampista del Fonabi. Será salida el árbitro. Más allá y nomás la pelota, dice el árbitro. Será la salida para el Fonabi. Diego Iriarte que acomodó la globa. Lo tiene cerquita para jugar a Testolini. A ver, el juez que da la orden. Le va a pegar Iriarte. Pelota que va a caer en el área. Mendoza que la está esperando. Peinan hacia atrás los muchachos de Grido. Pelón que va buscando a Mendoza. Le remata a Gianastasio. Le queda a Pablo Pérez. Ahí está. Gol. 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 Del Fonabi. Y Pablo Pérez no había tocado una pelota en cuatro minutos. Pero el goleador está ahí. Donde tiene que estar. Que Anastasio que sacó un remate. Se había desviado en el área. Una carambola por ahí. Pero vino Pablo Pérez para meter el pie. Para cambiarle la dirección. Estaba en el área menor. La manda a guardar a media altura. La pelota que pica y se incrusta. Contra el palo izquierdo del arquero de Grido. Y ahora está ganando 1 a 0. Como les digo, cuatro minutos del primer tiempo. Pablo Pérez en su casa. En su terreno. El autor del gol. Y Grido sigue manteniendo ese problema que tiene con las pelotas detenidas en defensa. Ninguno de los jugadores que estaban en el área saltaron. Y ese mismo problema sufrió en los partidos anteriores. Era un tiro libre cerca de mitad del campo de juego. Un poquito más lejos de la línea. Nada complicado. Se lo complicó. Solo Grido por eso ahora empezó a perder el partido. La primera posibilidad de gol del Fonabi la convirtieron. Grido tuvo dos y todavía no convirtió. 100% de efectividad para el Fonabi. Pablo Pérez. ¿Dónde tiene que estar? ¿No? Esperando la pelota. Viendo la jugada acomodándose. Puso, estiró el pie. Pablito Pérez. Para mandarla a guardar el número 9 del Fonabi. El ex central. Por eso le digo, no. En su terreno, no. Porque aquí, cuando jugaba, conoce bien la zona. Pelota de Mendoza. La rebota Testolini. La tiene Gorosito. La juega Testolini. A un toque con Pablo Pérez. ¡Mía! Grita el arquero. Sale rápido. Salida por aquel sector. Para Gianna Stasio. Ahora el Fonabi. Bueno, era prematuro en el arranque del encuentro. Grido atacaba. Pero la primera que tuvo el Fonabi. Con peligro, como decías, Mille. Adentro mi alma nomás. Pablo Pérez. 100% de efectividad. Y ahora la va corriendo Basualdo. El otro 9 de Grido. Ahora que se viene. El centro. Ahí está. Pelota en el área. La buscaba Ricky. Le rebotó hacia el costado. Porque si rebotaba para afuera. Estaba esperando por Buñón. Ahí Marcos Buñón. Recibir la pelota. La tiene Bullos. Juega Bullos hacia el medio. Recibe Emiliano Buñón. Al toque en el fondo. Para que la tenga González. La rebota. Cámbiala que es gol. Cámbiala que es gol. Gorosito no se pudo dar la vuelta. Porque si la cambiaba ha sido solo Pablo Pérez. Atentico en eso en la defensa de Grido. Sí. Lo que pasa es que lo que hace Fuanaville. Cede la pelota a la posesión a Grido. Y ellos esperan la recuperación. Y directamente un contragolpe. Pero el gol. Sigo pensando en el gol. Que fue una pelota. Una pelota detenida desde lejos. Y que complicó mucho la defensa de Grido. Lo que pasa es que hay que trabajarla mucho. Sobre todo en pelotas detenidas. Porque viste que quedan parados. Y no es la primera vez. Sí. Muy estática la defensa. En la segunda jugada queda estática. Y por eso los complica. El centro que viene de Brian Blanco. Desde la derecha. El cabezazo de Bostler. No le pudo dar la dirección con veneno. Sí fue a las manos. Pero llegó a cabezar solo Ricky. Tampoco tan en la cercanía que quizás él hubiera querido. Pero de igual manera termina las manos de Víctor Machuca. Pelota en la salida. Responde Franco Gianastasio. Mendoza que va a buscar la rebota en el hombro. Y le va quedando a Gianastasio. Se viene con la pelota. El número 8. Ataca José Gianastasio. La juega hacia el medio para Mendoza. Lo marcan. Tres avanza. Juega. Se la llevaba de pie a pie. Siga, siga. Levántese, señor. Juegue. Pelota de Mateo Braem. La abre hacia la derecha para Brian Blanco. Se viene Brian en la mitad de la cancha. Lo marcan dos. La levanta. La pone a correr a Basualdo. A ver con esta. Está en el borde del área. Quita Coca. Saque si quiere ganar. Rechaza la pelota al Fonabi. Y sale ahora en la mitad de la cancha. Trata del Fonabi. Grido. Lo golpeó algo. No llegaron tanto al arco como sí en los primeros minutos. Le cuesta la aproximación. Y se están chocando lo que es Basualdo y Buñón cuando quieren atacar. Brian Blanco que saca un remate. Pelota que rebota en Enzo Paulón. En las piernas le da, ¿no? El remate fue hacia la zona donde estaba el número 6 del Fonabi. Termina rebotando y perdiéndose por el costado. Será córner. Córner desde la esquina derecha para el equipo de Grido. Le va a pegar esa pelota. Brian. Mateo Braem. Acomodará el balón. A ver con esta. Grido que busca el empate. Estamos en 8 minutos del primer tiempo. 1 a 0. Está ganando el Fonabi. Le va a pegar Mateo. El juez que dio la orden. Centro al área. Ahí está. Buscaba en el cabezazo. Bullos. La va a buscar Rique. Otra vez intenta conectar. Rebota la pelota. La va corriendo Marcos Buñón. A ver. Es de Grido. Dice el árbitro. Por eso la deja salir Marcos Buñón. Juega de manos rápidamente. La tiene Tomás Florito. Va a meter el zurdazo. A ver con esta. Saco Boda. Se viene el centro. Pelota en el área. El arquero que sale. A ver. Saca con los puños. Ahí está. Remata. Cuando venía Mateo Braem a rematar. Ahí falta contra el arquero. Contra Víctor Machuca. Caceta Salide. Respira el Fonabin al fondo. Tenía posibilidad de Grido. De pelota detenida. Sobre el área. No es muy bueno. Tenía posibilidad de Mateo Braem. De parar la pelota. De dominarla. Tenía espacios. Se encontraban solo. Todos estaban metidos. En el área chica del arquero. Igual Grido. Ahora se desorganizó un poco. No estaba tan conciso. Como en los primeros minutos. Que tuvo llegadas. Que tuvo aproximaciones claras. Y el gol. Por parte del Fonabin. Que lo sorprendió. Pero fue muy contundente. Una pelota que no era peligrosa. Era un tiro libre lejos. Cerca de la mitad del campo de juego. El rebote también lo hace al arquero de Grido. A Leo. A salir y quedar contrapié. Para volver al remate. Así es. Por eso. Lo complicó. Ese rebote. Porque no se esperaba. No era un pase para Pablo Pérez. Sino que la pelota le llega a él. Y ahí complicó todo el fondo de Grido. Pero bien Pablo Pérez. También para definir. Porque no. Tampoco tenía tiempo. Si la paraba. Y se intentaba acomodar. Quizás. No sé qué hubiera pasado. Al toque. Estiró la pierna. Y la cambió de dirección. Y la van a guardar. Y por eso el Fonabi está ganando. Por la efectividad. Y por tener al número 9. A Pablo Pérez. Que respondió bien. Cuando fue llamado a su deber. 9 minutos 50 segundos. El arquero de Fonabi. Parece recuperado. Sandra Coca. Por bajo. Jugando con Roberto Abad. La tiene Tori. Por acá el sector. Está por llegar hasta la mitad de la cancha. Lo acompaña Golosito. Al lado de él. Decide jugar por la línea. Para que vaya corriendo y desprendiéndose. Rodrigo Ford. Escapa por la izquierda. A ver con esta Ford. Ahí está. Pisando el área. La juega al medio. Ahí atrás. Se viene Fonabi. Busca el segundo. Se le fue larga. A esa pelota Mendoza. Y fue a impactar luego. Contra el hombre de Grido. Contra Matías González. Quedó golpeado. Pero atenta y con esta. Desbordó Rodrigo Ford otra vez. Llegó como perico por su casa. Metió el pase adentro. Si no se le escapaba larga Mauricio Mendoza. Era jugada de gol. Era jugada de gol. Y una muy buena jugada en conjunto por aquel sector. Acompañando a Rodrigo Ford. Muy buen pase. La individual. El pase perfecto para Mauricio Mendoza. No pudo hacer nada. La quiso dominar. No le quiso pegar de primera. Y le salió mal. Emiliano Buñón que remata desde lejos. Ricky Bocler que les tiene las manos. Como diciendo. ¿Qué hiciste? Preguntándole. ¿Cuántos goles de ahí tenés? Pero bueno. Sacó un remate desde lejos. Muy desviado. Desperdicio. Un ataque Grido. Un ataque que además estaba todo el equipo tirado. En la búsqueda del gol. Ahí lo acomoda al técnico. Yamil, ¿no? El que está ahí. A ver. No, Gastón Buñón. No, Gastón Buñón. Gastón Buñón que eso te iba a decir las dudas con el arquivo. Porque entró Leo a atajar en Grido. Pero lo estaban esperando a Gastón. Que ahora llegó. Seguramente entrará en segundo tiempo. Por lo que escuché que hablaban ahí. Además tiene alguna molestia me parece Leo. Por eso se hablaba también si se estaba a la espera. Y bueno. Seguramente será de la partida. Era en segundo tiempo Gastón Buñón. El arquero titular en la primera. Y en el partido anterior también estaba Mario Buñón. Ahora no está. No. No está hoy. Pelota que viene para Basualdo en la mitad de la cancha. Aguanta el balón. El número nueve lo derriban. A ver. Tiro libre. Pelota del Fonavis. Cuando Braem. Bullos que habla con el árbitro. Y ahora Ricky que viene también a hablar. Se puso a lado el partido. Será tiro libre para el equipo del Fonavis. Ahí habla Marcos Buñón con Gastón. Con su hermano. Se puso una cabeza estilo árabe. Para protegerse del sol. Y debe estar Bravo ahí abajo. Todo rojo para Gastón. Como a veces le digo. Con la camiseta. También medias rojas. Lino conjunto para Gastón Buñón. A todo esto será tiro libre para el Fonavis. Le va a pegar. Gian Astacio. José. José Gian Astacio frente a la pelota. Al árbitro que dio la orden. Desde la derecha va a caer. El centro que va. En la medialuna se le escapa a Gorocito. Que va al piso ahora para jugarla. Y la roba Grido. Y sale con estampida. Para intentar llevarse la pelota. Pablo Pérez que no pudo detenerla con el pie. Cuando la estiró. No puede evitar al lateral. Y será salida para el equipo de Grido. Lateral defensivo. Pero era buena esa. Si Grido podía salir. Lo cortaron justo. Si no. Salían en velocidad. Una explosión para salir del fondo. De defensa ataque. Sí. Tenía la posibilidad Grido del contraataque. A ver. Con esta. El tiro se va desviado. Y la pelota que pica. Y se termina perdiendo por el fondo. Va a hacer salida así para Grido. Y sorprendió el Fonavis. Sí. Sorprendió el Fonavis. Por eso corté el comentario. Grido hace varios minutos que no puede atacar. Que no puede armar un ataque. Una aproximación. A lo que es el área del Fonavis. Sorprendió. El Fonavis está presionando. Está haciendo marca individual. Fijate que todos están marcando a un jugador de Grido. Y también le dificulta. Ahora lo que es la pelota Buñón. Y a Basualdo no ha llegado. Mateo Braem que tiene la pelota. Lo marca. Ahí Enzo Paulón. Recupera el Fonavis. Va corriendo a esa pelota. Rodrigo Ford. Rodrigo que lo tumba abajo. Lo golpea. Juega rápido. Siga. Dejo el árbitro. La jugó rápido Grido. Y por eso ya la tiene Emiliano Buñón. Emiliano que toca al medio para Marcos Buñón. Pone bien el cuerpo. Aguanta la pelota. Se viene por el medio. Peguéle Marcos. Ahí está. Engancha la medialuna. Se tiró a la pileta. Pero el árbitro cobra. La anterior retro trae la acción. Pero Marcos Buñón tiene esos ataques de buena habilidad. Se manda junto a hombres. Ahí no le quedó para pegar. Le intentó el caño. Pero antes le habían cometido la falta. Y por eso será peligroso. Tiro libre para Grido. Tiene la pelota detenida. Hace varios minutos, como decía anteriormente, no atacaba. Vamos a ver cómo rearma este ataque. Agarró la pelota por Buñón. Y como decías vos, Rodrigo, sorprende. Hay momentos que no es un jugador que sea muy habilidoso. Pero tiene sus momentos. Tiene goles desde afuera del área. Así que era una jugada estupenda. Solamente cuando quiso hacer el caño se la taparon bien. A ver ahora Marcos Buñón frente a la pelota. Brazos en jarra para él. También está Brian Blanco. Lo veo a... No, Bullos no. A Franco. Es que Anastasio no es aquel. No, el que se va abriendo. Sí. Sí. Así es. Pero me parece que va a ir Marcos a pegarle. Nutrida barrera. El juez que dio la orden. Buñón al arco. Por arriba. La pelota se va. Se lamenta el hombre del grido. Mateo Brahe. Mira el hombre que estaba al lado. Número 10. Con la 10 en la espalda. Piden balón. Ahí está Mengui. Pasando la pelota. Será salida para el Fonabi. Podría ingresar Mengui al segundo tiempo. Sí, guarda. Quizás es la carta que se va a jugar del grido. Será salida para el Fonabi. Van a acomodar la pelota. Todo esto estamos en 15 minutos. Y Fonabi gana 1 a 0. Gol de Pablo Pérez a los 4 de este primer tiempo. Salida de Coca. Le va pegando esa pelota. Pelota que cruza a mitad de cancha. La va a peinando. Le va a quedar a Ginastasio por el medio. La marca es de Ricky Bocler. Se va a apoyar con Mendoza. Aguanta Ginastasio. Descargó luego y se la regaló Emiliano Buñón. Salida de Emiliano. La deja correr Brian Blanco porque la pelota va avanzando. Y se viene por la derecha. A ver con esta. Brian tiene velocidad y va ganando. Brian con el centro del área. Y está. Aquí están desde el fondo. Esperaba Marcos Buñón. Cerra la mía en el área para que le quede esa pelota. La tiene Franco Ginastasio. La eleva por calle media. Testolini que marca. Es más alto. Y ganó esa pelota. Pero luego la viene a buscar Ricky Bocler. Toca Ricky. Va a buscar pelota de Franco Ginastasio. Se ve negrido. Tres cuartos de cancha. Levanta la pelota. A ver con esta. Balón en el área. La juegan atrás. Saca. Rebota el balón. A ver. Queda el balón ahí. Sacan desde el fondo. Se hicieron un nudo ahí atrás. Pero ahora se viene el Fonabi. Pablo Pérez que la aguanta. La deja para Mendoza. Ya lo va a comentar Mille. Qué pasó en el fondo del Fonabi. Pelota de Mendoza. Cambia el A que está solo. Cambia el A que está solo. Rodrigo Ford. Se viene Mendoza. Descargue de la pelota. Mendoza. Se demoró de más. Está bien. Estaba marcado también. Pero estaba Rodrigo Ford. Pide la falta a Mendoza. Pero qué desatención en el fondo del Fonabi. Casi es el gol de Grido. Casi hace el gol del empate de Grido. Pero no se entendieron lo que es la defensa del Fonabi. El arquero también salió un poco mal. Los de Grido pedían una mano. Para mí no fue intencional. Porque pone el pecho y le da el rebote a la mano. Y Fonabi tiene una defensa con Gino. Con el número 4 Diego Iriarte. No lo recuerdo desde el año pasado. Pero en esta sí. No se organizaron. No se entendieron. Quedó vacío el área. Y el arquero salió a la nada. Encima cuando saca al arquero rebota. Diga que rebotó hacia arriba. Y quedó la pelota ahí. Si rebotaba hacia atrás. Podría ir al arco. El centro que viene de Grido. Desde la derecha. Pelota que va a caer en el área. Sacan desde el fondo. Le queda Mateo Brahe. Mete la pelota nuevamente. Me parece que intentó pegarla al arco. Luego le salió un centro. Pero muy desviado. Será salida para el Fonabi. 17 minutos de la primera etapa. Es el momento que por lo menos más... No sé si sufrió. Pero casi llegó el gol de Grido. Por esa maraña en el fondo. Pero está lindo el partido sin dudas. Está lindo. No sé si era un mal momento por virtudes de Grido. O por la mala organización que tenía la defensa Fonabi. Pelota de Gianastasio. La va dejando por la línea para Diego Iriarte. Iriarte que mete la pausa al freno. Otra vez jugando con Gianastasio. Se viene con el Fonabi. Con la pelota. Media para. Que la tenga Gorocito. Gorocito que levanta la pelota. Marcelo que juega hacia atrás para Roberto. La tiene Tori. Se viene Abad con el balón. A ver. Abad que juega por bajo. La rebota bien. Pablo Pérez. Le va a quedar a Rodrigo Ford. Ahí está. En el área. Lo cerró bien. Bien puso González el cuerpo. Porque en velocidad le ganaba a Rodrigo Ford. O era falta. O quedaba la pelota como quedó ahora. Sí. Está muy bien el Fonabi ahora. A medida que fueron pasando los minutos. Fue levantando el nivel. Y lo que es. Lo está opacando. Lo está opacando el juego que tenía preparado Grido. La estrategia que tenía para este partido. Para mí lo está avasallando muy bien el Fonabi. Vamos a ver qué puede hacer Grido. Levanta la pelota. Franco Gianastasio. Corre Blanco. La pide Marcos Buñones en el área. La torre. Ahí está el centro. Por arriba. Va Sualdo. Por arriba el número 9. La pelota le quedó en el borde. Viene la línea de Cal del área menor. Y la tira por arriba. Del caño superior del arquero Machuca. Lo tuvo Grido. Si le apuntaba al arco. Era muy peligroso. El tiro estaba solo. Tenía que direccionarla bien nada más. Sí. Lo pasa Chillo también es. El año pasado fue goleador. Siempre convierte en los partidos de Grido. Pero fíjate. Estaba pensando en los partidos anteriores que hicimos. Ahora es darle la pelota a Brian. O a Mateo por el medio. Y lo centro. Y va a esperar Buñón. Y va Sualdo en el área. Los partidos anteriores no. Llegaban hasta el área chica más o menos. Tratando de complicar al otro equipo. Es más que decía. Yo por lo menos decía que no remataban. Que querían llegar abajo. Ahora es por las puntas. O Brian. O Ricky por este lado. Y Mateo también por el medio con algunas jugadas. Pero ese por lo menos en este momento es el juego de Grido. En 19 minutos del primer tiempo. Pelota en el fondo para González. Le presionaba a Mendoza. Salida con Emiliano Buñón. El número 5 con la pelota. Hoy está. Falta Nardoni también. Otro de los puntos altos para el equipo de Grido. En la mitad de la cancha también. Que maneja los hilos. Franco Nardoni. Que es el 5 original. Y Emiliano Buñón con la 10. Ahora está Mateo. Brian con la 10. Y con la 5 Emiliano Buñón. Pelota de Franco. Gianastasio levanta el juego. Para que la venga a buscar María en blanco. Ya miró y ya levantó la cabeza. Mete el centro. Pero se le terminó la cancha. Diga que no conectó el cabezazo Basualdo. Si no era una lástima. Porque era lindo centro. Pero la pelota ya se había perdido por el fondo. Sí. Pero para mí fue un error por parte de Brian. Porque se durmió. Iba lento. Tenía posibilidad de llegar antes a la pelota. Y esperó estar al borde de la línea de meta. Para pegarlo. Sobró la situación. Pensó que llegaba y no llegó. Y por eso se perdió la pelota. Bueno. En 20 minutos. En 20 minutos se detiene momentáneamente el encuentro. Para que los muchachos se hidraten. Para que tomen algo. Así que mientras los muchachos se acomodan. Vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa. No se mueva. Qué desea. Hacemos un pequeño corte. Mientras los muchachos se hidratan. Y luego seguimos con el partido. Que en 20 minutos está ganando el Fonabi. 1 a 0. Muy bien. Ahí estamos nuevamente. Ya luego que los muchachos se hayan rehidratado. Es como un minuto. En el básquet. Están nuevamente preparados para reanudar el juego. Y seguir con este lindo partido entre Fonabi y Grido. Está ganando Fonabi 1 a 0. Pero como les dije. Gol a los 4 minutos de Pablo Pérez. En el arco sur. Aquí del arco a su derecha. A los 4 minutos en el arranque del encuentro. La manda a guardar Pablo Pérez. Será salida para el Fonabi. Gastón Buñones es otro técnico más. Lo vi. Yo por lo menos ahí abajo en la final lo vi. No estaba ni en el equipo. Pero fue a acompañar por la cercanía con su hermano. Y ya estaba así como ahora. Y ahora está en el equipo. Así que imagínense. También apoyando y dando indicaciones. Sí. También pasaba lo mismo en la Liga de la Amistad. Jugaba para Balinazo. Gastón Muñón. Y era el que daba indicación y organizaba al equipo. Será lateral para el equipo del Fonabi. Lo va a jugar Genastacio de manos. Está solo Mendoza para recibir. Pero quiere jugar con Pablo Pérez. Corta Bullós. Balón que sale rebotado lateral otra vez. 22 minutos del primer tiempo. 1 a 0. Gana el Fonabi. Le rebota Pablo Pérez en las piernas. Y por eso será pelota para Grido. Saldrá Tomás Florito desde el fondo. Se muestra Tomás. Perdón. Tomás. Mateo Braem. Para buscar la pelota. Pero creo que va para Marcos Buñón. O para Ricky. Que intenta peinarla. Responden de cabeza Mateo. Le queda Ricky en el fondo. Toca para Florito. Que la revienta bien hasta la mitad de la cancha. Para que la busque. Brian Blanco. La deja de cabeza para Mateo Braem. Juega Braem. Corta Basualdo. A ver si lo ve. Pelota para Ricky por la izquierda. Va corriendo Ricky. Llega en velocidad. La hace rebotar. Es córner. Córner desde la izquierda para Grido. Bien Ricky. No le quedaba otro recurso que hacerla rebotar para ganar este córner. Y le va a pegar Marcos Buñón. Parece ser el hombre encargado de las pelotas detenidas. Para el equipo Celeste y Blanco. Para el último campeón de la liga. Le va a pegar Marcos Buñón. A ver. El juez que dará la orden. Espera González. También Basualdo. Todo Grido que busca. El centro que viene. Y está. Buscaba Ricky. Saca Coca. La tiene que peinar y sacar Testolini. La va corriendo esa pelota. Rodrigo Ford le rebota en el taco. A Mileno Buñón. La tiene Rodrigo. Bien corta. Ego González. Se viene Matías. Avanza por la derecha. Como un carrilero. Juega por el costado. Él toca al medio para que la aguante. Este Brian Blanco se viene en el borde del área. A ver con esta. Ahí está el centro de González. Pelota que va pasada. Casi al cacerío. Manda esa pelota. Será salida. Para el equipo de El Forabi. En 24 minutos. Diría que Matías González no se mueva de la defensa. Porque los pases que dio cuando se adelantó más o menos a mitad de cancha no fueron muy precisos. Al igual que ahora. Aunque el rebote favoreció a sus compañeros. No está preciso en los pases. Salida para Coca. Como del arquero. Y saca con un derechazo. El central del Forabi. Pelota de Grido. A verra y falta de Ricky Böckler. Cuando salta a cabecear. El árbitro dice que se apoya. ¿No? En la espalda de Gorosito. De Marcelo Gorosito. Cuidado con esta pelota detenida. Porque la del gol fue similar. Cerca acá de la línea de mitad del campo. Y llegaba al primer gol del partido. Y único para Forabi. Le va a pegar Testolini. Ricky que tome distancia señor. Le dice el árbitro. El 5 frente a la pelota. Indica al área. El centro que viene. Pelota que va para Pablo Pérez. A ver con esta. El balón que pasó entre Pablo Pérez y Leonardo Bouchos. Será córner para el Forabi. Que busca ahora desde la izquierda. Caerá. Banderín izquierdo para acomodar esa pelota. Va Testolini nuevamente. Para pegarle. Botines naranjas. Botines naranjas bien fuertes. Bien coloridos. Para el número 5 sube Chino Coca. Ahí va el número 2. Para intentar buscar como sea también el gol. Gana 1 a 0. Quiere agrandar la diferencia el Forabi. Esperan en el área. Rodrigo Ford también. Pablo Pérez. Suben todos. A ver. Gianastasio también que se mueve por ahí. Por las puertas del área. Se vendrá el córner. Desde la izquierda le va pegando Testolini. El centro que va en el área. A ver. Con esta va pasado. No llegó a conectar ni Coca ni tampoco Enzo Paulón. Balón que se pierde por el lateral. Será salida de manos para el equipo de Grido. 25 minutos 50 segundos. Pasa el primer tiempo. Y mientras tanto Forabi aprovecha la diferencia. Y tranquilo. Trata de buscar el segundo. Trata de buscar el segundo. Tuvo dos pelotas detenidas consecutivas. No la supieron aprovechar de la mejor manera. Como si la anterior que pudieron marcar el gol. Ahora está un poquito parejo. Tranquilo ambos equipos. Grido está desesperado en busca del empate. Y Forabi aguanta. Ricky Bosch. Se viene por la izquierda. Solito y solo para meter el centro. Coca que lo sale a marcar. A ver con esta. Ricky juega el uno contra uno. Le ganó bien. Coca puso el cuerpo. No lo pasó. Y ahora. Ahí. Corner dice el árbitro. Corner para Grido. Enrique intentaba sacar la falta. Sacaba la falta. Ahí era al borde del área del centro. Pero será corner. De igual manera la pelota está en poder de Grido. Nuevamente Marcos Buñón que va por el sector izquierdo. Para pegarle. Entrarle a esa pelota. Se viene Grido. A ver. Por arriba. Busca. Espera Emiliano Buñón. También Ricky Basualdo que se mueve. El centro que va en el área. A ver con esta. Balón que queda muerto en el punto penal. Saca Testolini. Rechaza desde el fondo. Le va a quedar a Franco Genastacio que la pone. La mata contra el pecho y la pone contra el piso. Va jugando con González. Matías que tiene. Matías que tiene la pelota y va saliendo a la mitad de la cancha. Divisoria para él. Pelota para Basualdo. Corre por el medio. El arquero que sale. Mete un manotazo. Le queda Marcos Buñón. Ahí está. Marcos Buñón. Pensó que estaba al lado del arco. Era un bombazo. Un fierrazo. Para darle al arco. Pero Marcos pensó que estaba en el área menor. Si no nos entiendes esa masita. El regalo adelantado de Navidad. Sí. Salió muy bien el arquero a quitar esa pelota. Pegó el manotazo. El rebote lo favoreció. A Marcos Buñón. Apenas la tocó. Era un bombazo. Como decía. Fuerte. No había nadie en el arco. Solamente tres defensores. Pero apenas la tocó. Pensó. Capaz se equivocó. Se perdió. O quiso quizás acomodarla. Para no mandarla al diablo. Y bueno. Quiso ser tan sutil. Tan suave. Que bueno. Fue de más suave. Y la pelota terminó sin problemas. En las manos del arquero de Fonabi. Será tiro libre para el Fonabi. Atentico en esta. A ver. Testolini que le va a pegar. El juez que dio la orden. Desde la derecha va a caer. El centro de Testolini. El arquero que sale. Se queda ahora. Se le escapa. Pasó por detrás. Pablo Pérez. Que no le empa. Que ni tenía que ni conectar de cabeza. Que le dé con el pecho. Con cualquier parte del cuerpo. Esa pelota se metía. El arquero ahí en el fondo. Hizo agua. Porque salió a intentar cortar la pelota. Se le escapó. Como el agua entre los dedos. Y la pelota pasó por detrás. Y casi Pablo Pérez conecta para el gol. Sí, una mala reacción del arquero de Grido. Salió mal. Salió confiado. Se le escapó la pelota. Y estaba el jugador del Fonabi. Para poder marcar. Y se escuchó el uh de toda la gente que está aquí abajo. Alentando a ambos equipos. Ahí quedó sentido Pablo Pérez. Luego no vi si se ha golpeado con el palo o algo por el estilo. Pero la cuestión es que está muy dolorido. Lo retiran a un costadito. Momentáneamente con 10 jugadores se queda el equipo del Fonabi. Será salida en el fondo para Grido. Van jugando por acá el sector. Aquí casi debajo nuestro para Florito. Tomás que transporta la pelota. Tiene campo para avanzar. Levanta las manos para ver quién se muestra. La tiene bullosa. El toquecito otra vez para Florito. Florito que domina la pelota. Juega por abajo para Ricky. Que Genastasio lo abrazó como para bailar un lento. Déjeme decirle. Lo abrazó. Y por eso el árbitro cobra la falta. Tiro libre para Grido. Clarito esa. Florito que juega rápido. Y por jugar rápido le meten a la pierna. Y por eso casi la pierde. Va a poner el cuerpo con el pecho de Paloma. De cabeza. Dijo el árbitro. Con la cabeza. No. La cuestión es que se da tiro libre para el Fonabi. Se apresuró Grido ahí. Basualdo le dice. ¿Qué cobrás? No. Se cayó y quedó bueno con la cabeza ahí. Sí. Le cobró retención de pelota. Porque la arrastró con la cara. Pero bueno. Los muchachos de Grido obviamente le reclaman que fue, digamos, sin querer. Buñón que habla con el árbitro. Habla Mateo Brahe. Bueno, se puso a lado del partido en 30, 30, 30 minutos del primer tiempo. Gana el Fonabi 1 a 0 Testolini. Tranquilo el turco. Y el turco de a poco gana algunos metros, ¿no? Porque fue un poco más atrás lo que cobró el árbitro. Pero será tiro libre para el Fonabi Testolini. Que le va a pegar esa pelota. 30 minutos de la primera etapa. Vamos a entrar a jugar los últimos 10 de este primer tiempo. Centro de Testolini. La peina grosito. Pelota que está en el área. Saca desde el fondo González. Le va a quedar a Rodrigo Ford. La juega hacia atrás ahora. Tres cuartos de cancha para que la domine. Enzo Paulón. La juega para Testolini. Testolini con la pausa. Juega hacia el costadito para que venga Gienastasio. El toque para Pablo Pérez. A un toquecito. La rebota para Mendoza. A ver si llega. Llega. Pero llegó. Cuando la dominó. Cuando iba a acomodar. Cuando iba a enfrentar la zona del área. Se le escapa la pelota. Será salida para Grido. Desde el fondo. El arquero acomodará. 30 minutos de esta primera etapa. Se van a jugar los últimos 10. El partido tuvo de todo. El principio fue protagonista Grido. Con varias aproximaciones. Llegadas. Pero sorprendió Fonavi. Con ese gol a los 4 minutos. Y para mí. El que está haciendo buena tarea en este partido. Es el Fonavi. Porque está bloqueando. El juego que siempre propone Grido. Y eso es algo favorable para ellos. Y van ganando 1 a 0. Pelota para Ricky. Que le queda atrás. No la pudo dominar. Ahora sí la busca. Aguanta. La marca es de Paulón. Que lo sigue por detrás. Va contra la línea lateral. Será pelota de Grido. Bien clarita. Aquí también Bachías la marca. Hay puntaje. Le recordamos. Pelota que vendrá. Para Florito. Sí, sí. Se jugará Florito lateral. Se muestra Basualdo. Balón para Braem. Otra vez para Florito. Tomás con la pelota por la izquierda. Intenta jugar con Florito. A ver. Nadie se muestra. Se implora el centro. El centro que viene. Pelota en el área. Espera Bullón a ver con esta. Ahí está Bregan Blanco. Penal. Penal para Grido. Fonavi. Gino. Gino Coca. Perdón del Fonavi. Que le dice. No, no, no. No me podés cobrar eso. Pero se lo saca con la mano. Anda para allá. Le dice el árbitro. Penal para Grido. Estamos en 32 minutos del primer tiempo. Lindo momento para tener un penal. Y Grido a ver si lo puede aprovechar. A ver con esta. Basualdo que ya agarró la pelota. La pica en la medialuna. El arquero que está ahí abajo de los tres palos. El árbitro que va a tomar la distancia reglamentaria. Yo la verdad. Porque cuando la pelota rebota. Yo seguí la jugada. Pero nadie reclamó tampoco. Solamente Coca. Pero ninguno de los compañeros. Hizo alguna queja en demasía. Le va a pegar Basualdo. El arquero que se agazapa al número 9. Camisa 9 para Basualdo. El juez que da la orden. ¡Gol! ¡Gol de Basualdo! Gol de Grido. 33 minutos. Diga 33. Empata el partido. Grido. Basualdo desde el punto penal. A media altura. Palo izquierdo del arquero Víctor Machuca. Empata el partido. Grido 1 a 1. En 33 como les digo. Se pone lindo el partido. Liga San Javerina de fútbol. Basualdo el autor del gol. No estaba jugando como quería Grido. Como los partidos anteriores. Y tiene esta oportunidad de empatar el partido. Desde el punto penal. Lo aprovechó Ariel Basualdo. El goleador de la liga del año pasado. Y la verdad que es un 9 magnífico. Siempre convierte goles. Y la verdad este penal lo realizó de la mejor manera. Está 1 a 1. Se abre otro partido. Se abre otro partido ahora. En este primer tiempo. Y lo que resta de partido. Se pone linda las cosas. Lo derriban a Marcos Buñón. No hay falta. Tiro libre. Le pide la tarjeta para el turco. Para Testolini. A ver. Ahora. Ahora habla con el técnico de Fonavi. Pero será tiro libre para Grido. 1 a 1. Está el encuentro. Basualdo. Facturó de la mejor manera. Tranquilo. La definió. Como los mejores. Le va a pegar Emiliano Buñón. El juez que da la orden. Tiro libre para Grido. Casi en la mitad de la cancha. Le va pegando Emiliano Buñón. Pelota que va a caer en el área. Espera. Brian Blanco. Balón que le va a quedar. A quien está. Se la mete al medio. Yo esperaba Ricky. Pero fue a las manos del arquero de Fonavi. Sálida rápida para Testolini. Juega. A un toque en la media vuelta para Gianastasio. A su derecha. Balón que viene para Mendoza. Rebota en Mendoza. Le queda a Marcos Buñón. En la divisoria. Cambiará que está Blanco. Pelota para Brian Blanco. Gran balón. Está habilitado. No. Adelantado. Dice. Pero. Difícil esta. Me quedan dudas. Porque a Brian justamente lo venía siguiendo. Estaba solo. Le digo. Pero bueno. La línea de aquel sector está cerca de la jugada. Y hay que decidir en un segundo. Sí. Lo estaba mirando a Brian Blanco. Estaba seguido por la marca de Abad. Pero estaba un metro adelante. Y Tori estaba más atrás. Y después la línea. Hay que ver si estaba acompañando la línea de Blanco o no. Difícil. Pero bueno. Aquí lo tenemos también a Fabián Curi. Que nos está acompañando en la cabina. Él también para él fue offside. Pero bueno. Sí. Obviamente. El que está hay que darle a la derecha. Y aparte hay que decidir en nada. El instante. Además. Corriendo. Y estando cerca de él también. Es el hombre más cercano al juez de línea. Por acá el sector. Pelota para Pablo Pérez. La abre bien para Gianastasio. Se viene por la derecha. A ver con esta Fonabi. Gianastasio con el balón. Mete la pausa. Va a levantar el centro. No le enganche. La marca de Tomá Florito. Saca la pelota. Y sale con pelota dominada ahora. Balón para Florito. Que nadie le sale. Llega hasta la mitad de la cancha. Mete la pausa ahora. Toca para que la tenga Marcos Buñón. La va a cambiar para Brian Blanco. Lo tiene en el medio a Mateo Brian. Que golpea las manos. Dámela el toque de Buñón. Se anticipó bien para quitar esa pelota. Como decíamos. Paulón. La tenía Pablo Pérez adelantado. Dice en línea. Bachillas aquí abajo nuestro. Posición adelantada. Salida rápido para Grido. La tiene Gianastasio. Toca al medio para Mateo. Lo derriban al hombre de Grido. Queda la pelota para Basualdo. La pesca por el medio. La deja para Brian Blanco. Se viene Brian. Traba. Pierde contra Gianastasio. Ahora piernas de acero para él. Quedó golpeado fuerte. Tomás Florito contra Testolini. Se vendrá la tarjeta, Mille. Para mí es falta para Marilla. Pero Francisco no atinó a tocarse ni a sacar la tarjeta. No metió mano al bolsillo. Así que será tiro libre para el Fonabi. Ahí está el saludo, ¿no? De Testolini con Florito. Pero será tiro libre para el equipo del Fonabi. Como les digo, aprovecha a subirla a mandar al equipo al frente. 37 minutos del primer tiempo. 1 a 1 están las cosas. A los 33 minutos empató Grido desde el punto penal. Gol de Basualdo. Y ahora le va a pegar Coca a esa pelota toda la tropa al frente. Coca que le va a impactar al balón. Abre el equipo por la izquierda. A ver, hace señas. El centro de Coca a las manos del arquero que se caía cuando salía a buscar la pelota. ¿Qué se le salió? A ver. Se le salió el botín al arquero. Sí, ahí quedó. Sí, acá Mengi también lo habla. Leo no es un arquero que tenga dudas, que sea inseguro en la salida. Pero este partido no está dando lo mejor de él. Sí, además con alguna molestia. Siempre lo destacamos juntos. Sí, 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 es buen arquero. Y ahora se le salió el botín. No sé si justo estaba desatado o cuando... Se le trabó en una... O cuando trabó para salir. Se le salió, la verdad. Bueno, pero la cuestión es que casi lo complica al arquero de Grido. Será el lateral para el Fonabi. La sed es quien Astacio, Pablo Pérez que va caminando. La tira, la deja en el costadito. Saldrá Grido. 38 minutos. Vamos a entrar a jugar a los últimos dos minutos más. Quizás algún adicionado. Salida de González en el fondo. La abre para Tomás Florito que está solito por la punta aquí detrás en la defensa. Salida de Tomás Florito. Eleva la pelota hasta la mitad de la cancha. Intentaba peinarla Buñón. Saca a ese balón Diego Iriarte. Responde de cabeza ahora a Leo Bullós. Le queda el balón a Emiliano Buñón. La levanta alta para que corra Ricky. Hay campo para ir. Y la tiene Ricky por la izquierda en el borde del área. Se viene Ricky. Intentó el centro. Le pegó con el diario. La manda desviada. Esa pelota será salida para el Fonabi que respira. 38 minutos y medio de la primera etapa. Hasta el momento nada le está saliendo bien a Grido. Salvo el penal realizado por Ariel Basualdo. Lo está neutralizando muy bien Fonabi en lo que es el juego de Grido. Por ahí lo puede salvar alguna individualidad. Porque tiene jugadores como Ricky Bocle, como Brian Blanco. Fíjate que desapareció ahora del partido. Salvo alguna otra que es jugada. Lo tiene también a Basualdo, a Brian. Que son jugadores muy habilidosos. Y lo pueden ayudar como no. Marcos Buñón que lo apretó a Testolini detrás. Pero luego levantó las manos y por eso no fue falta. Ahora sí, falta contra Pablo Pérez de Bullós. Del número 9 que salió lejos de su zona, de su territorio. Para aguantar la pelota y le cometieron falta. Y será tiro libre para el Fonabi. Y estamos en 39 minutos 20 de la primera etapa. La gente de Fonabi dirá, no, no viene nada mal. Irse con un gol. Él ganando arriba al descanso. Intentará buscarlo con este tiro libre. Le va a pegar Giannastasio esa pelota. Ahí lo vemos a José. El juez que da la orden. El centro que ven en el área. Es busca Coca. Balón que queda por aquel sector para Rodrigo Ford. La deja salir porque es córner para el Fonabi. Que sigue buscando. Lo mete ahora. Lo encierra Grido. Lo mete en un arco en el final del primer tiempo. Buscará por arriba. Rodrigo Ford que le va a pegar. Desde la oreja zurda de la cancha. A ver con esta. El centro que viene. Se va abriendo. Un paso a Mateo Braem. Y saca la pelota. Le va a quedar Abad. Cuando el árbitro da por finalizada la primera etapa. Estamos en empate. 1 a 1. Primero golpeó Fonabi. A los 4 minutos. Gol de Pablo Pérez. Luego empató Basuolo a los 33. Terminó la primera etapa. Analiza y comenta. Milena Redondo. Primer tiempo de Fonabi. Grido empate. 1 a 1. Como decía Rodri. Apenas movió la pelota del equipo de Grido. Salió a atacar. Tuvo dos o tres ocasiones consecutivas. Que no la supieron aprovechar. Y apenas tuvo la posibilidad de recuperar la pelota Fonabi. Armó un contraataque. Y llegó el gol. Desde una pelota detenida. Cerca de la mitad del campo de juego. Lo que pasa que también la defensa de Grido. No es una defensa muy homogénea. Quedaron todos parados. Un rebote le queda a Rodrigo Ford. Para marcar el primer gol del partido. Donde lo empezaba a ganar el Fonabi. 1 a 0. Y después durante todo el partido. Para mí fue un poquito mejor. El Fonabi. No es que lo pasó por encima. Pero bloquea el juego que tiene preparado Grido. Y entonces eso los ayuda. Y Grido se desespera. Se vuelve loco. Podemos decir. De alguna manera. Porque no le salen las cosas. No le llega la pelota a Basualdo. No le llega la pelota a Buñón. Entonces hay que buscar otras alternativas. También blanco. En lo que es los últimos 10, 15 minutos desapareció el partido. Y después llegó el penal realizado por Basualdo. Fue una falta de Gino Coca. No sabemos si fue penal o no. No lo pudimos observar bien de acá arriba. Pero le sirvió para el empate. Está 1 a 1. Para mí está mucho mejor Fonabi. Vamos a ver qué nos proponen en el segundo tiempo. Vamos a ver qué nos proponen. Este lindo partido. Dos goles en el encuentro hasta el momento. Pero entretenidos sin dudas. Y además juegan bien. Vamos a ir a la pausa. No se mueva. Quédese. Porque hay más Liga San Javelina por la pantalla de Gigacom. Ya venimos. Con el segundo tiempo entre Fonabi y Grido. Que hasta el momento van empatando 1 a 1. Que hasta la próxima. Muy bien, retornamos de la pausa comercial Estamos otra vez acomodados, preparados En nuestro puesto de trabajo para vivir El segundo tiempo de la Liga San Javelina De fútbol en el partido de Fonabi Grido Hay un cambio a la NIS que ingresa en Grido ¿Quién se fue? A ver Marcos Buñón, Marcos Buñón es el hombre que Ha dejado la cancha Así que bueno, un cambio para el equipo de Grido A la NIS ingresó en el segundo tiempo De los partidos anteriores Respondió bien, así que vamos a ver ahora Que le toca jugar todo el tiempo A ver ahora, todos los 40 minutos Para A la NIS Se vendrá el arranque del segundo tiempo El árbitro quedará a orden, ya están los líneas Acomodados en su lugar Los arqueros que dan el ok Se vendrá el comienzo del segundo tiempo Arrancó en la parte complementaria Estamos viviendo a través de GigaCom En alta definición en HD El fútbol de la Liga San Javelina Pero también para vivir la Superliga de Fútbol de la Argentina Tenés que pedir el decodificador En las oficinas de GigaCom Para disfrutar todo el fútbol y los eventos En la mejor calidad que te brinda GigaCom Pelota de Emiliano Buñón La va a cambiar por este sector para Basualdo Se viene por la derecha Basualdo con la pelota Mete a la pausa Coca Que lo salió a comer y le roba la pelota La aguanta ese balón Rodrigo Forza Se viene por la izquierda Toca al medio para Mendoza No la pudo dominar Se le escapó la pelota La pelota le pasó al lado Pero el cuerpo, el peso Iba aterado para el otro Y le pasó al lado Y no pudo hacer nada Y perdió la pelota Pero es de Fonabi ahora Al saque lateral La media vuelta de Mendoza Toca al medio para Ford Le pasó muy fuerte Y por eso la pierde Será salida para Leonardo Cardoso En el fondo del equipo de Grido Mauricio, Mendoza en el primer tiempo Tuvo algunas apariciones Más que nada del comienzo Los primeros 10, 15 minutos Y después se apagó Porque no le llegaba la pelota La conducción la hacía Testolini Y descargaba para Ford Entonces como que no tuvo mucho protagonismo Pelota que viene para Ricky Bocler Cortaba bien en ese juego Diego Iriarte Balón del Fonabi Testolini que la mata con el pecho La va a cambiar a su izquierda Para que venga Rodrigo Ford Rodrigo con la pelota Avanza por el sector izquierdo El 10 en la espalda Lleva Rodrigo Pelota que viene por este sector Corta Franco Genestazio Recupera la pelota Salida para Brian Blanco Aguanta por este sector Lo dejó en el camino a Testolini Que movió la cabeza Como diciendo Salió bien Quedó la pelota Pero el costado será lateral Para el Fonabi En el arranque del segundo tiempo Estamos un minuto y medio El partido uno a uno Recordamos Abrió el marcador a los cuatro minutos De la primera etapa Basualdo Perdón Pablo Pérez Y empata a los 33 Basualdo para Grido Saque de manos Para Roberto Abad Lo buscaban a Mendoza Mendoza que pone el cuerpo Frente a Franco Genestazio El duelo del cuatro Y el siete Gana Mendoza Sin falta Se viene por la izquierda A ver con esta Traba Pierde Recupera Emiliano Buñón Salida con Mateo Braem La pone para que corra Alaniz Y espera Blanco por el medio Alaniz con la pelota Lo fue a empujar Y falta Bien cobró Línea Que estaba cerca de la acción Vino detrás Como un tren Se lo llevó puesto Será tiro libre Para Grido Linda ocasión Milena Bien Buena posibilidad Para Grido En esta oportunidad Clara falta El empujón del jugador Del Fonavi Bien Un punto para Bachías Ahora cuando Cuando apuntemos El partido Vamos a ver Si aprovecha Grido No es mucho De las pelotas Detenidas Así que vamos a ver Cómo la resuelve Veremos cómo Resuelve esta Le va a pegar Alaniz Al balón El número 14 Javier Alaniz Dos hombres en la barrera A ver Grido Que busca Está el partido Empatado 1 a 1 Blanco Es el primer hombre Que se mueve En la línea De la pelota A ver con esta Alaniz Que le pega Al centro Que va Al arco Gol 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 De Grido Apareció Alaniz Y le pegó Grido Grido Las pelotas detenidas No es muy bueno No las sabe aprovechar De la mejor manera No lo teníamos Alaniz Como tirador De tiro libre Le salió perfecto Casi lo mismo Que en el primer tiempo Fonabi en el primer tiempo Marcó alrededor de los 4 minutos El primer gol Y ahora Grido En el segundo tiempo Marca su segundo gol Gol a los 3 minutos Y pasó a ganar el partido Por 2 a 1 Tiro libre Para el Fonabi Si estaría López Aquí Pregunté por López No estaba Obviamente No está Ni en el banco Pero A ver Testolini Tiro libre Para el Fonabi Pierde 2 a 1 Gana Grido Gol recién A los 3 minutos De Alaniz De tiro libre También Una ayuda del arquero Ahí Que se le escapó la pelota No la rechazó No estuvo firme Hablan Gianastasio Y Testolini A ver Con esta Desde la izquierda Al tiro libre A un metro De la línea de Cal Del área grande Le va a pegar Testolini Al arco Por arriba Se fue la pelota Se pierde por el fondo Pero Lindo No fue tan esquinado No fue un palo Si no fue al medio Pero Por poquito Se fue Se perdió por atrás Será salida Saque de meta Para el equipo de Grido Que gana 2 a 1 Estuvo bien El turco Testolini Ya lo conocemos Del año pasado Que es bueno Tirando Tiro libre Se le fue apenas elevado Nada más Fue bien concretado Sigue perdiendo el partido El Fonavi Por 2 a 1 Ahora Tiene que hacer todo Nada Aprovechar No tanto marcar A los jugadores De Grido Sino pensar más que nada En marcar el gol del empate Pelota que recupera La Anís En la mitad de la cancha Bien Ganó esa pelota La juega ahora Meliano Buñón Para que se venga Ricky Bocler Por la izquierda Ricky frente a la marca De Paulón Se viene Ricky Le va a jugar El 1 contra 1 Mete la pausa Amaga de aquí para allá Gana la cuerda Viene por la izquierda Busca el centro Ahí saque de meta Dice el árbitro Se le terminó El campo de juego A Ricky Cuando quería desbordar Por la periferia Pero intentó Una buena acción Salida del arquero A ver De vuelta Ahora sí Sacará Desde el fondo El Fonavi A todos estos 6 minutos De la segunda etapa 2 a 1 Lo que vinimos a ver Milena Lo que decía yo Goles y además Buen juego Sí, goles y buen juego Sabíamos Este partido Prometía Y mucho Desde la previa Y ahora Lo estamos viendo No nos han defraudado Ninguno de los dos equipos Están respondiendo bien Pelota de Emiliano Buñón Para que corra la anís Pero antes va Para Basualdo Roberto Abad Que pone el cuerpo Rebota en Abad Será balón de Grido Ahí cobra línea Que será Para el equipo de Grido Clarita además Rebotó en la pierna De Abad Cuando intentaba Ir a cubrir Franco Genastasio Que vendrá a buscar la pelota Para hacer el saque lateral 6 minutos y medio De la segunda etapa Va a jugar Genastasio De manos Para Basualdo Basualdo lo que hizo Rebotarla hacia afuera Se puso la camiseta De Fonabi en un instante Y le regaló la pelota ahora Para que juegue desde el fondo Balón para Mendoza Cubre Genastasio Se le queda la pelota Para Testolini Que la mata contra el piso Juega Testolini La media vuelta Desactiva el ataque Pierde la pelota ahora La tiene Basualdo Basualdo que frena Juega a la derecha Para Alaniz El pase fue muy abierto El pase fue con ventaja Y Alaniz estaba detenido Esperando en la posición Por eso pierde la pelota Y sale Fonabi Pierde la pelota La segunda consecutiva Que podemos decir Que rechaza a Basualdo Y estaba mirando La marca de Genastasio No lo deja solo A Mauricio Martínez Lo sigue todo el tiempo Y se le dificulta también A Martínez Poder despegarse Y formar un ataque Balón de Emiliano Buñón Eleva la pelota Quita Coca-Cola Se hizo un nudo Casi ahí atrás Falló en la primera instancia Cuando iba a devolver A un toque Luego le quedó la pelota Ahí abajo Bajo la suela Y por eso La sacó luego sin problemas Pero en la primera Se complicó un poquito El central de Fonabi Pelota para Rodrigo Forza y viene Rodrigo por la izquierda Mete la pausa Ahora Lo marca Franco Genastasio Gana bien Franco Buena pelota recuperada Buen trabajo del lateral De Grido Blanco que quería salir Choca con Abad La tiene Genastasio Pelota para Lanís Por el medio Si llega la cambia No Pero antes está Coca Para quitar la pelota Y para jugar en el medio Para Testolini La media vuelta Escapa A ver con esta Mete la pausa Se está haciendo conductor Testolini En este momento El 5 Llevando las pelotas Ganando Y ahora hay falta Contra Mauricio Mendoza Y será tiro libre Para Fonabi Desde el sector izquierdo Juegan rápido Tiene el balón Rodrigo Ford Escapa para el medio A ver De la punta hacia el medio Se viene Lo tumban Lo derriban Hay falta Dice de Bullos Será tiro libre Para el Fonabi 8 minutos 20 Del segundo tiempo Tiene otra pelota detenida Tuvo al principio Con también el turco Testolini El ejecutor Esta seguramente La agarró él Así que vamos a ver Si puede en esta oportunidad Marcar el gol Del empate del Fonabi No tuvo mucho juego En que vamos 8 minutos No tuvo muchas aproximaciones Salvo estas pelotas detenidas A ver si puede aprovechar ahora 8 minutos y medio Le va a pegar Testolini al balón Un solo hombre en la barrera Que es Mateo Braem El arquero Cardoso Que lo colocó ahí Saca Zapa ahora Con la gorra El arquero El centro que viene De Testolini Más que centro Al arco Golazo Gol 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 Golazo Golazo De Fonabi De Fonabi El especialista El turco Elías Testolini El tiro libre Desde el sector zurdo El centro Que parecía que era centro Pero luego terminó Yendo al arco El arquero Cardoso Que no la pudo rechazar De un lado y del otro Los arqueros Han estado complicados En los tiros libres Ahora le tocó a Cardoso Y Testolini Que la manda a guardar Nueve minutos Ahora el partido Nuevamente empatado Pero en dos Testolini El autor del gol Apareció Tuvo la posibilidad Minutos antes Para mí Estaba Estaba haciendo La prueba Llegó el gol Del empate Dos a dos Un partido Muy lindo La verdad que no se puede No se lo puede perder El primer tiempo Y este segundo También está prometiendo Mucho Está parejo Ambos equipos Se merecen ganar El empate Sería lo ideal Por lo que hicieron Pero para mí Un poquito mejor Estuvo el Fonari Quita la pelota Testolini Le queda Quien hasta eso Toca al medio Recupera Grosito Salida de Marcelo Grosito La abría larga Y luego da En la cola de Ford Por eso será La pelota rebotada Al lateral Y será de grido Empató Testolini Y eso que le dije Faltaba su compañero Otro especialista Pero del otro perfil De López El delantero Leandro López Pelota de Brian Blanco Va casi por el medio A tres dedos Le pega Balón para Ricky El arquero El balón Que da el atravesaño Que cabezazo complicado Le Ricky Casi mete El gol para Grido El arquero Víctor Machuca Que atajó el balón Ahí Corner Casi se le termina metiendo El balón El cabezazo fuerte Al lado Quema ropa Y el arquero Respondió Pero dio en el palo Derecho Casi se cuela la pelota Ahora se para Genastacio En ese palo ¿Sí? El año pasado El arquero de Fonavi Coagliaro No Era Verón Maxi Verón Ah Maxi Verón Fue expulsado Verón Obviamente pasar a ganar No me acordaba Verón Hombres de Grido Y del Fonavi Vámonos Palo Ahí la agarra Y termina sacándola Afuera Afuera que terminó Marcelo Alejandro Marcelo Alejandro Acomodó el balón Toma la distancia Para la barrera Que supongo que será de Brian Blanco Nada más Está Rodrigo Fuera a la izquierda Por eso Franco Gianastacio Está ahí marcando Mendoza a la derecha Y por eso está ahí También marcando Mateo Brian Me parece que se vendrá El centro nada más El juez que dio la orden El centro al arco Va cerrado otra vez A ver con esta Saca Cardoso La misma de hoy La misma fórmula Da la Testolini Al arco fue cerrado Parece que va a un centro Luego cae bruscamente Y esta vez el arquero Sí respondió bien Respondió bien Impresionante Impresionante La patada que tiene El turco Testolini No sé si pudiste observar La pelota Cómo iba circulando La verdad tremendo Centro de Fonavi Desde la derecha Le pega a Gianastacio La bajaba Coca Callejón del 10 Para Mendoza A las casas Casi no Se fue desviado Pero de igual manera Se termina perdiendo Por el fondo Será saque de meta Para Grido 15 minutos De la segunda etapa Y se viene Ford En Fonavi Así va a realizar Un cambio El Fonavi Va a ingresar Con la número 15 Adrián Ford Ex jugador de Huracán Del año pasado Jugando la Liga Berense Y se va a retirar El número Marcelo Grosito Con la 11 Se va Golosito con la 11 El cambio 15 por 11 Para el Fonavi Se realiza otro Ingresa el número 17 Literio Juan Y se retiró El número 4 Diego Iriarte Juan Literio La cancha Y se retira Como dice Milena Diego Iriarte El número 4 Con la espalda Para el jugador Del Fonavi Que va a descansar ahora Pelota de Basualdo Lejos del área Pone bien el cuerpo Ricky Lo dejó en el camino Ahora al recién ingresado Juan Literio Se viene con la pelota Ricky gana por la izquierda Es buena Esta en el área A ver con esta El centro Pelota que pasó Por toda el área El arquero que no llegó A despejar tampoco Salida Para Fonavi Mientras mandan a calentarla A los muchachos del banco De Grido Traba Le queda la pelota Genastasio Siga, siga Se viene Grido A ver con esta Toca al medio Corta Coca La busca Basualdo La recupera nuevamente Se viene Grido El centro de Basualdo Va pasado Espera Ricky Marcan dos Está en la zona zurda De la cancha Lo marca Literio Jugará el uno contra uno La hace rebotar Corner Corner para Grido Busca ahora Desde el sector izquierdo Caerá esa pelota 16 minutos 20 Se acomoda Ricky para pegarle El juez que da la orden A ver El centro de Bocler Va cerrado Y está Pasa el balón blanco Que no llegó a conectar de cabeza Balón que va a correr a la Niz La busca la Niz Por la derecha A ver con esta Ganó nuevamente Se vendrá al centro Centro al área Lindo centro Esperaba Basualdo Quitan la pelota La tiene Mateo Braem Le va Casi le roba La cartera Testolini La tiene Buñón Ahí falta Tiro libre Para Grido Contra Mateo Braem Linda ocasión Ahora Otra oportunidad Hace varios segundos Lo tiene acorralado Grido Alfonavi Todos pelotazos Algunos cabezazos No pudieron concretar De la mejor manera Pelota detenida Posibilidad de gol Vamos a ver Quien es el encargado Mientras tanto Están calentando Los suplentes De Grido Tenemos Agustín Finchellini Hugo Traverso Y Yamil Morgan Ahí lo vemos A los muchachos Calentando por acá El sector Tiro libre Para Grido Le va a pegar Me parece Mateo Braem El 10 Que acomodó La pelota Nutrida barrera En el Fonavi Y está Mateo Al arco Machuca Desactiva el peligro La embolsa Como los antiguos Y va saliendo Rápidamente con Mendoza Salida rápida Para el Fonavi Por el medio Está Ford Adrián Ford Que espera Mendoza Que levanta la cabeza El cambio de frente Que viene por este sector Le regala la pelota Al Anís ¿Qué es esto? Dice Al Anís Un regalo Balón de Al Anís Juega por bajo Para Blanco A ver con esta Se da la media vuelta Viene por el medio Engancha a Blanco Rebota la pelota Para Al Anís Le salió un pase a Blanco Luego del rebote Balón de Grido La tiene Al Anís Por este sector derecho La marca es de Rodrigo Ford Se viene en el centro Lindo centro Se fue cerrando Tanto luego Que no le quedó Ángulo ni cancha Para que espere Ricky Será salida Para el Fonavi 18 minutos Del segundo tiempo Tuvo posibilidades Grido En lo que son Estos dos minutos Del segundo Del segundo tiempo No supieron aprovecharla Eran pelotazos Para Ricky Pelotazos para Basualdo Por ahí recibía También Mateo Braem Pero nada contundente Nada una jugada peligrosa Sino pelotazos Que podían incomodar Pero tampoco Complicar lo que es La defensa del Fonavi Bullos que sacaba Rebota la pelota En el nombre del Fonavi Por eso será Lateral para Grido Lateral defensivo Que tendrá a su disposición Para jugar Me parece que en Grido En cualquier momento Luego se viene un cambio Mandó a calentar a todo el equipo Será saque lateral Para Grido Va jugando Florito Florito con Mateo Braem Por la línea Lo tiene a Bocler Juega con Ricardo Ricky Que la tiene Tiene para ir Y tiene para avanzar Y vio el espacio Por eso acelera Pone segundo Y se viene Ricky A ver con esta Mete un taco Está en el área Basualdo La aguanta bien Otra vez para Ricky Peguelo al arco Lo derriban Levántese Se tiró la pileta La pileta está más atrás Le dice el árbitro Terminó la temporada Ricky Ahora acusa un golpe Ahora acusa un golpe A ver El árbitro que mete mano Al bolsillo Roja Roja para Coca Roja para Gino Coca A ver A ver Van todos con el árbitro Todos contra el árbitro Ahí Tarjeta roja Fuera Fuera Lo dice el árbitro A ver A ver O al 6 Hay que ver Porque sacó la tarjeta Yo lo vi cerca Coca Hay que ver A ver Vamos a confirmar bien Pero La cuestión es que Hay un expulsado Hay un expulsado En el Fonavi Muy enojado Con el árbitro Yo Vi el golpe antes No Ese golpe Que acusa Bocler Porque justo Las jugadas ya Estaban en campo En el otro campo No En la otra mitad De la cancha Para mi El expulsado Es el número 6 Si A ver Así es El número 6 Enzo Paulón Así es Lo dije Coca No Porque cuando Coca se agarra La cabeza Y cuando sacó La tarjeta Parecía que era En su posición Pero de igual manera Queda con 10 jugadores Fonavi Complicado panorama Para El equipo Del Fonavi A ver Con esta Expulsado Paulón Que no se va Todavía del campo De juego Y amarilla Para Ricky Para Bocler Por tirarse Antes Ahí Le hizo la seña Por haberse tirado Antes Como le dije A la pileta Le sacó Tarjeta amarilla Y la roja Para Enzo Paulón Se va a realizar Un cambio Engrido Lo llamaron A Agustín Cellini Lo llaman a Cellini Lindos botines Para Cellini Me gustan los botines Me gusta verlos Y estos son lindos Bien color naranja Ahí lo habla Gastón Buñón Expulsado Como les digo Enzo Paulón Se suma la lista De expulsado Hasta el momento De la temporada Maxi Verón El partido pasado Y ahora esto Y Gastón González También También Un jugador de defensa Complicado Fue nadie Si Tiro libre Para Grido Y recordamos También tarjeta amarilla Para Ricky Bocler Le hizo clara La señal Que le había hecho Previamente Que se tiró En una falta Pero bueno Muy hablado Se puso el partido A jugar Muchachos Ya está La roja La roja Es Ya fue hecha No hay No hay No hay vuelta atrás Y la tarjeta amarilla Bueno No la están reclamando Pero también está Se vendrá el cambio A ver Quien se irá Por Por Brian Brian podría ser Si Por las actitudes Que tiene Digamos Agustín Que también es Por la posición Que puede llegar a jugar Puede ser Puede meterlo Por el A ver A ver A ver Quien se va Florito Que viene a hidratar Se le va a pegar Emiliano Muñoz También está Alaniz A ver Zurdo y derecho Frente a la pelota Se va Uno, dos, tres, cuatro Hombres en el vallado Quien se va Ricky Bocler Ricky se va Esperá Le dice Ricky Recuerda El último partido De primera fecha También dijo Esperá Y llegó el gol A ver Dos a dos Está el partido Ahí se va No, se va nomás Ricky Si el jugador No quiere salir Del campo de juego El partido sigue Claro Ricky Bocler A descansar Libre para Grido Le va a pegar A ver Emiliano O Alaniz Están los dos hombres Distinto perfil Para cada uno Uno, dos, tres, cuatro Hombres en el vallado Machuca Que espera en el arco El juez quedó La orden Viene Emiliano Buñones Y está el tiro Al arco El arquero Que mete el manotazo Y la pelota De igual manera E impacta en el travesaño Bueno, dice Saque de meta Pero para mí La tocó el arquero Sí, sí Para mí también Los dedos Al menos La despegó Para que salga afuera Pero bueno Impactó en el travesaño También Para mí fue los dos Mano y palo Pero para el árbitro Fue nada más Travesaño Y por eso será salida Para el equipo De Elfonabi Dos a dos Está el partido En 24 Minutos ya De la segunda etapa Y se puso muy abrado Bueno, se ha detenido En este instante Perdimos algunos minutos Y el partido Sigue empatado Como les digo Va a buscar Pablo Pérez Saca desde el fondo González La viene a buscar Alanis Que la direcciona de cabeza Para Mateo Braem La busca Testolini Gana Luego le quedó Se le abrió la pelota Y por eso la pierde Corre Ford ahora Marca Mateo Braem Se cae Adrián Ford Y se vuelve a levantar Porque corre esa pelota Mete la pausa Ahora Mateo La limpia bien por el medio Emiliano Muñón Que tiene campo para avanzar Vaya Emiliano Vaya, peguele al arco El tiro Se vio tan solo Y no supo qué hacer Dijo Estoy tan solo Esto es extraño Y sacó un remate lejano Y se perdió por el fondo Entró en la duda Porque Basualdo Le estaba marcando el pase Él decidió hacer Una jugada más Y después de rematar Y ya estaba prácticamente Perdida Se fue muy desviado Y elevado el tiro De Emiliano Muñón Tenía la posibilidad Basualdo Le marcaba la jugada La pared Decidió tirarla al arco Y el partido sigue Dos a dos Será salida Para Fonavi Que recordamos Está con diez hombres Expulsado Enzo Paulón Pelota que viene Para que Corte de cabeza Florito Pero de igual manera La busca Rodrigo Ford Por acá el sector La tiene Mauricio Mendoza La pide en el medio Adrián Ford Con la quince Aguanta esa pelota Fonavi por la derecha Lo marcan todos Ahora se vienen casi Hasta la mitad de la cancha Para que la busque Para que la busque Literio Y falta Tiro libre Falta contra Mendoza Tarjeta Se vendió Una tarjeta amarilla Para Bullos Si mal no veo A ver El árbitro que tiene la tarjeta Piden la mano Piden la atención Amonestado Bullos Engrido El segundo amonestado El único en cancha Porque se retiró Boxler Así es El único amonestado En cancha Es Leo Bullos Se retiró Ricardo Boxler También que tenía Amarilla Y en el Fonavi Está expulsado Enzo Paulón Pelota que van jugando rápido La tiene Testolini La marca El duelo de cincos Lo marca Emiliano Muñoz La dejan para Adrián Ford Tiene esa pelota por la derecha Adrián a ver con esta Se vendrá por la derecha El toque por bajo Para Mendoza La devolución para Ford Es buena Quita desde el fondo Ahora Bullos La busca Testolini La gana bien A esa pelota Cellini toca y va a buscar La deja la lisa otra vez Para Cellini Cámbiala que está esperando Por este costado Brian Blanco Brian que va a correr A ver si llega Va a llegar Brian Llegó a esa pelota Se resbala luego Y por eso el balón Se pierde por el fondo Pero llegó La dominó Pero cuando iba a jugar Se resbaló En la carrera Y por eso perdió la pelota Pero bien Cellini Cambiándola de frente Si, si, bien Respondiendo Agustín Cellini Buen pase Se fue un poco Un poco lejos Pero pudo dominarlo Llegó Brian Blanco No de la mejor manera Por eso termina Sacando desde el arco Fonavi Se viene un cambio En En el equipo Del Fonavi Ingresa con la número 13 Luis Genastasio Y se retiró Mauricio Mendoza Luis Genastasio Y se retiró Mauricio Mendoza El cambio En el Fonavi Salida desde el fondo Ford que la mata Con el pecho La domina La marca es de Franco Genastasio Hay falta Del lateral De Grido Lateral Lateral por la derecha Será salida Para Fonavi Tiro libre Acomodará Adrián Me parece que le va a pegar Nomás Testolini 27 minutos Dos puntos y medio De la segunda etapa Dos a dos Está el partido Le va a pegar Le va a pegar Testolini A ver con esta El juez que va a dar la orden Espera a Genastasio También Pablo Pérez Y Adrián Ford ahí Fuera del área Centro que viene Pelota en el área La busca Coca sacan la pelota Le va a quedar a Genastasio Le va a pegar al arco Por arriba Se fue esa pelota Se perdió por el fondo Será salida Para el equipo de Grido Acomodará Cardoso Y va a respirar atrás 28 minutos 10 Jugando con Florito En la salida Por bajo Para el arquero Del equipo de Grido Juega Florito Ahora Traslada la pelota La deja para Alaniz En la mitad de la cancha Juega Alaniz El toque para Florito Otra vez Alaniz va a buscar Pelota para Alaniz El pase de Florito No fue bueno Y por eso pierde el balón Recupera Fonavi La vuelve a perder ahora Se prestan la pelota La tiene Genastasio Toca Ataca Para que la tenga Testolini Juega Elías El turco con Pablo Pérez Buen pase para Genastasio Gran toque para que venga Fona Ahí está enfrente El arquero El arquero que sale Bien ahí Cardoso Anticipándose a la jugada Pero que jugada Que toque toque Del Fonavi En un toque de Pablo Pérez Lo dejó Genastasio Genastasio Un pase con ventaja Para Ford Casi es el gol Del Fonavi Volvió a aparecer el juego En este partido En este caso Para el Fonavi Muy buena triangulación De los jugadores También ese pase Filtrado de Taka Para Adrián Ford Que nos tiene acostumbrada Desde el año pasado Es un jugador muy clave Muy ligero también Así que vamos a ver Si puede aprovechar eso El Fonavi Y se va a realizar un cambio Se pidió el cambio Pune Genastasio No José Genastasio Genastasio A descansar Se viene a la cancha Con la 14 Diego Pérez En el Fonavi Titular La temporada pasada Pérez Lo recuerdo Pero bueno Ahí está el cambio Pérez A la cancha A descansar Genastasio Con la 8 En la espalda Para José La salida del arquero Cardoso Hasta la mitad Del campo Para que la domine Bien A esa pelota Franco Genastasio La pone Contra el piso Jugaba con Cellini Pero se anticipó Antes Se anticipaba antes Ford La tiene Testolini Adrián Que no la pudo dominar Porque Testolini Se la dio alta Y por eso Perdió la pelota El Fonavi Será lateral Para el Fonavi Para Grido Perdón Pero Quedó sentido Quizás un calambre De Genastasio Franco Genastasio 30 minutos Vamos a jugar Los últimos 10 2 a 2 El partido A ver Si alguien se viste de héroe Si alguien Puede Romper esta igualdad Un partido muy parejo Y se lo ha visto En el marcador 1 a 1 1 a 0 1 a 1 2 a 1 2 a 2 A ver Cómo se dirimen las cosas Jugará desde el lateral Genastasio A ver con estas Juega de manos Cellini Que la va a aguantar Responde Abad de cabeza Resta desde el fondo La busca esa pelota Ebrahim Pero pierde la pelota Adrián Ford No hay falta de Emiliano Buñón la toca para Basualdo Por el medio Basualdo que descarga con Cellini Le rebota la pelota Saca Diego Pérez Fue Falta Bueno falta en ataque Dice el árbitro Diego Pérez fue fuerte Con Casi sin intención Es de jugar Si no fue a empujar Te callas Salida del Fonavi La tienen al fondo Forra ahora que pasó a jugar atrás Abad que iba a sacar Y se interponía a Cellini El saque lateral Para Roberto Abad Tori que va a jugar Contaca Genastasio Aguanta Genastasio Esa pelota La marca es de Emiliano Buñón El toque para Pablo Pérez De espaldas al arco Lejos de la zona Lejos del área Pero la tiene Genastasio Otra vez Toca el Fonavi Por la línea lateral Se viene La hace rebotar La hace rebotar En Emiliano Buñón Será saque lateral Para el equipo del Fonavi Tiene la pelota ahora Abad Juega de manos Para que la aguante Pablo Pérez Lo doblan en la marca Sigue Pablo Pérez Rebota la pelota Se van al lateral Será saque de manos Para el equipo del Fonavi Que de a poco va ganando metros Se acerca Y va a jugar otra vez Arriba las manos Que será lateral Otra vez para el Fonavi Juega Adrián Ford La mata con la suela La deja hacia atrás Ahí Se va la pelota Y córner Dice el juez Será córner Para el Fonavi 32 minutos De la segunda etapa Tiene esta posibilidad Desde un tiro de esquina El Fonavi Ha mejorado en estos minutos Tienen ellos La posesión de la pelota No la superaron A aprovechar todavía Porque no han llegado Al gol Que le pueda dar la victoria Pero Grido También está complicado Le va a pegar a esa pelota Adrián Ford Desde la izquierda Al centro Que viene pelota en el área Ahí está el cabezazo La buscaba Diego Pérez También Gianastasio Pide en penal Levántese Y salida rápida de Grido Y se viene Alaniz A ver con esta Tres contra tres Alaniz que gana la cuerda Está en el área Toca el al medio Que es gol Ahí está Alaniz Lo derriban Pide en penal Levántese El árbitro Lejos de la jugada Cellini Que le recrimina Tocala al medio Que gol le digo yo Y Cellini También le dice eso Lo tuvo Grido Y lo tuvo el Fonavi antes Lo tuvo el Fonavi antes Respondió muy bien Muy bien Leo Y también tuvo la posibilidad De contraataque Grido Con Alaniz Y se enojó Cellini Y la gana Cellini Le toca al medio Para Basualdo Busca el espacio Y está Basualdo en el área A ver con esta Que hace Basualdo La deja para que la tenga Braem Está en la medialuna Mateo en las puertas del área Irresoluto Braem La descarga La descarga ahora para Alaniz Engancha Mete un caño Está en el área Metía al centro Rebota en Testolini Lo tiene Grido Lo derriban Alaniz No hay falta Dice el árbitro Salida por bajo Lo talaron ahí atrás Emiliano Buñón Que recuperaba la pelota La tiene Testolini Se puso lindo el partido 33 minutos del segundo tiempo Gian Astacio con la pelota Levanta la cabeza A ver con quien va a jugar Pero lo tuvo Fonabi Lo tuvo Grido Y ahora de vuelta Grido Que por poco No fue fino En donde tenía que hacerlo Porque si filtraba la pelota Bien era gol Se viene Pablo Pérez Rebota la pelota Diego Pérez Que va a buscar También Diego Pérez Lo tuvo hace un ratito Él con el cabezazo El conector de cabeza Y ganó en el centro Si por eso te decía Que se volvió a agarrar ritmo Del partido A partir del ataque Que tuvo la pelota Adrián Ford Ahí se despertaron ambos Se formó unida y vuelta Vamos a ver Quien tiene la especialidad Para la ventaja La tiene Testolini Regala la pelota Va a salir Franco Genastacio Y a ver Grido Son cinco Son cinco contra tres Acelera hermano Se viene con la pelota Cellini La cambia Cellini Mal ahí Agustín Tenía para correr Blanco se la pide al medio Tenía para correr por acá Recupera ahora Pero luego le queda el rebote Pelea esa pelota Va Lo taclea Lo agarra Eso es para tarjeta Me parece Siga Juega La tiene Alaniz A ver con esta El tiro lejano Alaniz Tenía para jugar Pero lo agarró del tobillo Tenía para jugar Lo que pasa Que Grido Está desesperado Está desesperado Por poder llegar al tercer gol Que le dé la victoria Y va a realizar un cambio Se va a venir el número 16 Hugo Traverso Vamos a ver quién sale 34 minutos 40 segundos Se termina el partido Últimos seis minutos De encuentro Quizás algo más Jugaba la pelota Da en la mano Da en la mano de Brian Blanco Cuando Testolini La tenía Por eso se da Trio libre Para el Fonabi Le va a pegar Roberto Abad Más adelante Acomoda la pelota Roberto Ahora Cellini Da la distancia Le va a pegar El hombre del Fonabi 35 minutos 2 a 2 Está el partido A ver con esta Abad Le va a pegar A la pelota Seguramente Caerá en el área La pelota Que va en el área Diego Pérez Que va a buscar Cabecea Sale el arquero Se queda con la pelota Grita mía Será salida para Grido Pero Grido Ahí le decía Cinco contra tres Se apresuró Eran cinco en el ataque Y en corrida Y la jugaron mal Corta a Bullos Se anticipó a Ford Lateral para el Fonabi Lateral Y como vos decías Tenía la posibilidad Grido Eran cinco contra tres Y en la jugada En el contraataque anterior Eran tres contra tres Y no pudieron hacer nada Y el Fonabi Estaba marcando en línea Cosa que si pasaban A uno Pasaban todos Salió a comerlo Bullos a Ford No lo deja jugar Dos pelotas Que se le anticipó Ahora va saliendo Pablo Pérez Lo enganchan ahí Lo tumban Ahí falta Tiro libre Para el Fonabi Pide la tarjeta Pablo Pérez Me hizo falta La segunda Sacale tarjeta Se va Pablo Pérez Eso le dice El número nueve Autor del primer gol Del partido A los cuatro minutos Del primer tiempo Recordamos el nueve El delantero Del Fonabi Le va a pegar El turco Elías Testolini Que acomoda la pelota Casi Desde donde Desde donde metió el gol Hace un rato No Era a los nueve minutos Los tres minutos Del segundo tiempo Le va a pegar A esa pelota Testolini A ver El centro que viene Pelota en el área El arquero que se queda Beto el manotazo Balón en el área menor Ahí falta En ataque Dice el árbitro Respira el fondo Del negrido Pero el Fonabi Les mete Una pelota Con venenos Complicadas Cada centro Si es complicadísimo Yo siempre Miro los tiros libres Del turco Testolini Porque sorprende La rosca que le da A la pelota Parece que es un centro Sencillo Pero se termina Metiendo Adentro de los tres palos En este caso Fue falta contra el arquero Así que vamos a ver Cómo termina este partido Ya en minutos finales Y va a realizar Un cambio el Fonabi Si se vendrá Diego Acosta En un ratito Nada más Con la camiseta Número 16 Pelota para que la tenga Florito en el fondo A ver Quién accedera A ver Quién golpea O si las cosas terminan así Dos a dos Están en el momento 37 minutos Da el segundo tiempo Gana Cellini La cuerda Se viene por la izquierda Engancha muy bien Ahí está Peguel Al arco Cellini El arquero Víctor Machuca Que se queda Sacó un tiro raso Cellini Hizo un buen enganche Cellini Ese vino Por la zona izquierda Enganchó hacia el medio Y sacó remate Fue bajo Pero de igual manera Buen intento Buen intento Por la parte de Cellini Gana en velocidad A ver con esta Si viene Grido Son cinco Contra cinco Pelota al medio Para Laniz Laniz que mete un caño La tiene Basualdo En el área La pisa Basualdo Sale de la misma El toque que viene Para Matías González Vendrá al centro Se acomoda A ver con esta El centro Desde la izquierda Lindo centro Y estaba Basualdo Al ladito del palo Se fue la pelota Pero hay falta Dice En ataque El árbitro Salida desde la meta Para Fonavi Y cambio Milena Se realiza un cambio Están esperando los dos Dieciséis Tanto para Grido Como para Fonavi El Fonavi lo va a realizar antes Va a ingresar El número dieciséis Diego Acosta Y se va a retirar El autor del gol Del primer gol del partido Así es Se va a retirar Rodrigo Ford Con la número diez Ingresó la número dieciséis Diego Acosta No, se fue Pablo Pérez Con la nueve Con la nueve Pablo Pérez El autor del primer gol Del partido E ingresó Acosta Con la dieciséis Será salida En el fondo Para Rodrigo Ford Responde de cabeza Ahora Florito La tiene a Laniz Por Callejón del diez Ahí está con la pelota El número catorce La levanta para Cellini Va corriendo por la derecha Cellini ahora Se abrió mucho la pelota Pero de igual manera El peligro no pasa Porque la tiene Grido Juguetea de aquí por allá Gana bien la cuerda Cellini Va por la periferia No se va la pelota Si se va Se va la pelota Dice Línea Difícil la jugada Pero está cerca Línea ahí Pero era buena La jugada Por poco No se va Y queda solo Treinta y nueve Minutos y medio Se termina el partido Dos a dos Están las cosas Mille Así es Un partido lindo Entretenido Ambos equipos Hicieron lo posible Pero yo sigo destacando El bloqueo Que le hizo Fonavi Agrido para no dejarlo jugar Aunque el partido Este empatado Vamos a ver que sucede Si alguien se lleva o no El triunfo Casi pesca la pelota Diego Pérez Salida de Florito ahora Balón en la mitad de la cancha Para que la tenga Mateo Braem El toque que viene para Florito Florito que va a descargar Al medio para Alaniz Alaniz con la pelota Bien buena jugada Le puede pegar al arco Alaniz ahí está Engancha Péguele Alaniz Alaniz Lo tuvo Grido Casi es el grito De gol Para ganar el partido Lo tuvo Grido Y ahora quedó El arquero Tirado en el piso Me llamó la atención Porque está Cagenastasio Y el turco Elías Cuando lo pasó Alaniz Dominó la pelota Ellos quedaron parados No atinaron a seguir La jugada A recuperar la pelota Y de sí Que apareció Roberto Abad De número 3 Que tiene el Fonavi Para salvar Si no era el tercero de Grido Porque Abad cortó Puso el pie Si no Brian Blanco Venía para empujar El arco a su merced Para mandarla a guardar En donde quiera Tenía que elegir Donde ponerla ahí Arriba abajo Pero Abad Se interpuso En el pase Y ahora quedó sentido Víctor Machuca 40 minutos Ya 41 Vamos a jugar un poco más Si seguramente 3 o 4 Por el tiempo Que estuvo demorado Cuando se puso Hablado el partido Y lo expulsaron a Paulón Seguramente Y obviamente Se va a Adicionar más Por estas Destensiones Así que el partido Es ya En la fase final 2 a 2 Que lindo Cuando nuestro partido Está así Y además Buscan los dos Intentan Todos quieren Obviamente Ganar Será salida Para el Fonavi La C de Basualdo La tiene el arquero Que quedó golpeado Y sentido Hace un ratito Será salida Para el equipo Del Fonavi Pelota que viene Hasta la mitad De la cancha Lo pasó Agenastasio Pero la tiene Diego Pérez Lo va abriendo Por aquel costado Para Costa Se pasó a Costa Y por eso La tiene Florito Florito con la pelota Juega por bajo Para Alaniz A ver con esta Grido A ver si puede aprovecharle Bien Alaniz Por la izquierda Lindo centro Va pasado El balón que se pierde Por el fondo Los iba con Rosca Esperaba Por el lateral Será saque de manos Para Abad Roberto Que va jugando Que salvó recién El gol Porque si la pelota Pasaba como les digo Era para empujarla De Brian Blanco Perdía la pelota Ford La vuelve a ganar Latina Adriana Ahora intentaba Un caño Blanco que pelea Gianastasio Que la revienta Será saque lateral Para Grido Tocá rápido Le dice Gianastasio Le dice a Ford El saque de manos Para Gianastasio Para Franco Gianastasio Se anticipa Gana Gianastasio Taca en este caso La tiene Diego Pérez Pelota de Elfonabi La meta al medio Corta Milano Buñón La va a buscar a Costa Pero antes Anticipa y sale Con pelota dominada Florito Lo pone a correr A Basualdo La pelota se va abriendo Y Basualdo esperaba Por el medio Balón que va a buscar El número 9 Saca Desde el fondo Juan Literio Balón que viene Hasta la mitad de la cancha Para Costa Se le pierde la pelota Y es de Grido Marca el árbitro Juegan rápido Pelota que la viene A buscar Basualdo Casi en la mitad de la cancha La filtra bien para Alaniz A ver con esta Se viene Alaniz Piden falta No hay Cuando fue al piso Testolini La cambia Emiliano Buñón Ahora Se hace dueño De la pelota Grido Balón de Gianastasio Para que la tenga Brian Blanco La marca es Navad Brian que busca Brian que traba Y gana Viene hacia el medio Brian que avanza Va a pisar el área A ver con esta Pone el cuerpo Por finalizado El árbitro En 44 minutos Se adicionó Un poco más Se jugó El encuentro Terminó 2 a 2 Lindo partido Emotivo Peleado Y además con goles Ahora Alaniz Comenta Milena Redondo El partido de la tercera Fecha de esta liga A Sanjaverina 2 a 2 Fonabi Fonabi y Grido Fonabi y Grido Un partido lindo Había Grido Entonces se le complicaba Y llegaron al gol Posibilidades 2 seguramente equipos protagonistas Las que serán Los fueron el año pasado Los serán seguramente este Terminaron el empate No se han sacado Muchas diferencias Sí, muchos goles 4 en el partido Pero bueno Ponemos punto final Muchas gracias Mile Muchas gracias Rodri Nos encontramos mañana Con el partido De la otra zona De esta liga Deportivo La Flecha Ante Mataderos Así es Bien como dice Agradecemos a Lucho Escobar En las cámaras Llevando todos los detalles El trabajo Irreprochable Para llevarles el partido A usted Para que sienta Como que estuvo aquí En la cancha Muy bien Nos despedimos Gracias por habernos acompañado Gracias por estar Y gracias por Como les digo Por acompañar siempre A los deportes Los eventos de Gigacom Será hasta la próxima Cuando el Deportes Nos convoque Chau chau